¡Bravo! ¡Póntelo! ¡Limerio! ¡Ay, Dios mío! ¡Puede ser posible contigo! ¡A ver! ¡Mira con tu tía! ¡Ay, qué guapo! Sonríe para que tomen la foto. ¡Ay, también lo sé! Ya, ve con papá. ¡Ve con papá! ¡Limerio! ¡Batalla! ¡No! ¡No! ¡Ni la bolsa! ¡No! Me lo dieron suerte. Me lo encaje aquí. ¡Ya! ¡Voltea! ¡Voltea! ¡Voltea, Luis Mario!